¡Hola familia, hola amigos! Muy pero muy buenos días. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos por hacer un gran paseo, ¿sí? Por la isla de Victoria, Bosque de Arrayanes a través de una agencia de turismo que nos invitó acá, que ya les voy a contar quién es. Y vamos a ir en el barco Kau Kau. Acompáñennos en esta aventura nueva. Espero que les guste. ¿Dónde estamos ahora? Esto es Puerto Pañuelos. Está frente al hotel Yao Yao, al reconocido hotel Yao Yao que tiene muchísima historia. Que en algún momento la voy a contar o la voy a tratar de aprender porque sé que se quemó algo pero no lo tengo muy en claro. Les voy a mostrar un poquito de qué se trata esto y que vean un poco el paisaje. Ni bien entramos, vinimos derecho a la boletería de Kau Kau que tenemos nuestros tickets. Dejamos el auto acá adentro que es un predio. Creo que sale 100 pesos dejarlo si no le di mal. Y lo dejas acá y después lo buscás. Es recomendable nunca dejar pertenencias en el auto. Nos han dicho muchísimo en Bariloche así que cuando vengan tengan ojo con eso. Los barcos son estos que te cruzan a la isla de Victoria. Y tenemos el Bosque de Arrayanes y Puerto Anchorena. Ahí se puede ver. Bueno ahí estamos. Tenemos seguidores que se riman a sacarse una foto. Así que en un ratito les sigo contando cuándo estemos a borde del Kau Kau. Chau. Bueno chicos ya tenemos los tickets de embarque. Los que preguntan los precios. Ahí tenemos los adultos 4.840. Y los niños de 5 a 12 años 3.460 pesos. Estamos invitados por una agencia de turismo y ahora vamos a tener que pagar lo que sí es el ingreso al parque. Que lo vamos a ver allá en el ingreso al parque nacional. Entramos con las tarjetas de embarque. Vamos a esperar que sea la hora. 15 minutos antes de las 2. Tenemos que salir. Antes vamos a pasar a comer algo por acá por el restaurante. Así que después de comer pagamos ahí y seguimos para rumbo al barco. Estamos por subir al Kau Kau. Que es el barco que ven ahí. Llevamos en cochecito porque hay mucho para caminar. Comimos acá en el restaurante que les dije acá adentro. Y ahora estamos por ingresar. El acceso al parque más o menos 500 pesos por persona. El derecho de parque y tasa de embarque. Bueno, dato importante. Vamos a estar navegando durante 2 horas y piquitos. Son 50 kilómetros lo que vamos a hacer de navegación hasta llegar a la isla Victoria. Así que bueno, a disfrutar la navegación. Mientras vemos los pájaros comer acá. Ahora le voy a dar de comer un pájaro. Una seguidora ahí que nos filme un toque. Está con mis celu. Vamos a dar de comer un pájarracos. Vamos a la cancha. Bajamos del barco. Estamos. Miren el color del agua que hay. Increíble. Increíble el color del agua y el paisaje entero. Vamos a hacer una caminata de un kilómetro a través de la isla Victoria. Estamos ahí poniendo camperas, cochecito, todo. No, no. El color del agua es... No puede ser este color. Me tiraría. Es el paisaje. Por favor, qué divino nuestra Patagonia. Acompáñennos a caminar y les vamos a seguir mostrando cosas. El color del agua es... Transparente, transparente, transparente. Si hay burbuja, bajo el agua es una mantaraza. ¿Una mantaraza? Che, es prácticamente del Caribe, viste. Parece que estamos en Miami. Bueno, pintura rupestre, playa del toro, paseo color. Cow, cow. Me hago cargo del residuo. Miren, algo importante que no es recolección de residuos. Hay que volver con ellos. Y no se puede levantar ni sacar nada de la isla Victoria. Es decir, no como llevarnos un palito, una piedra, nada, nada, nada. Acompáñennos. Ya ni bien nos bajamos, vemos este árbol enorme. ¿Qué pasó? Este árbol no es nativo. Lo plantaron. Es una secuidad gigante. Y viene de Estados Unidos. Entonces, vamos a tener que charlar un poquito de la historia para entender qué pasó en la isla. Este árbol que nos acaban de contar acá es un árbol que trajeron de Estados Unidos. No es nativo. Y arranca acá la historia de la isla. Así que bueno, vamos a caminar guiados. No se puede fumar, no se puede tirar residuos, no se puede pescar, no se puede nadar, no se puede andar en bicicleta y no se puede saltar cercos. Puerto Anchorena, zona de embarque. Arrancamos por este lado. Hay varias caminatas. Decidimos agarrar por esta. No sabemos ni dónde nos lleva, pero estamos yendo. Ah, el paisaje es... El paisaje es una bomba. ¡Hola! 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 Hermosísimo. Nada, nuestra Patagonia es un sueño, la verdad. Tremenda. El cardio, dale, dase el cardio, carcacho. Bueno, acá subimos con el cochecito. Todo terreno. Ahí va, ahí va, ahí va. Suba, suba, suba. Suba, suba, suba. Suba. Guarda con la saligüeya. Maldito. Llegamos. Uff. Hay dos caminos, elegimos este camino. Con nuestro grupo. Que vaya adelante. Nos están contando de estas casas de 1905, miren. 1905. Ah, los invito a mirar este paisaje tremendo. Entre medio de dos árboles. Acá tenemos otro también. Buenísimo. La excursión continúa por allá, pero voy a decidir bajar porque vi que hay un paisaje copado. Me voy a escapar de la excursión, como les digo, y voy a bajar a filmarles ese muelle que tiene una pinta buenísima. Así que me escapo de la excursión. Miren ese muelle lo que es. Nada, buena, buena. Me voy porque es alucinante, alucinante esto. Se me fue en la mierda. No sé dónde se fue la excursión. Pero la foto que tengo para ustedes en Instagram que les hice acá. Los fondos que les hice. ¿Dónde tienen nombre? Yo me voy a mandar por acá abajo. Cuando lo sumo me iré a equivocar de camino. Miren. Tuku. Miren. Tremenda, boludo. Tremendo lugar. Bueno, espero que les guste tanto como a mí. Les sigo haciendo contenido. ¿Qué Patagonia? ¿Qué? ¿Qué, por favor? ¿Qué lugar que tenemos? Miren esto. No tiene desperdicio alguno. Vieron que muchas veces buscamos afuera cosas que no tenemos dentro. O sea, sean emocionales, personales. Bueno, pasa lo mismo con estas cosas. ¿Qué buscamos afuera? Pero mirá lo que es esto. Tomate un ratito para pensar eso. Chau. Bueno, acá me pueden ver caminando con Poli. Agarrate, eh. ¿En qué estás andando? A Coco. Estamos en el Coco, caminando por la isla de Victoria en Coco. Hola. Hola. Vamos al vivero. A ver qué tenemos en el vivero. Tocamos recién estos árboles. Son medio esponjosos. Escuchá. Son otra especie de aquel árbol que no es esponjoso. Es más madera, miren. Los arbolitos, solcitas, ramitas. Todo se quema. Y los pasos. Qué hermoso cómo se ve el solcito que entra entre medio de los árboles. Acá entramos al vivero que nos mostraron recién. Nos explicaron un montón de cosas. Miren cómo se ve el sol ahí atrás. Estamos volviendo al barco porque ya se va. El vivero a la noche dice que hay ciervos que vienen por ahí y quieren comer algunas de las plantitas que tienen. Así que no sé con qué dijo que los corrían o los tenían medio alejados. Ah, con el cerco. Con aquel cerco perimetral, ¿ven? Qué hermoso. Esto es divino. Gente, no se olviden de... Qué buena foto. Quedate ahí, a ver. Quedate ahí. Vamos a pasar por este... Uh, tipo un tunelcito de ramas. Que es saliendo del vivero. Acá pasamos por otro. Uh. Uh. Ah, buenísimo. Acá se ve que había un restaurante en su momento. No contaron nada, pero quiero entender que hay un restaurante en la isla Victoria. Lo han cerrado por algo. Sabrá Dios por qué. Qué lástima nos llevó en el muelle porque se veía increíble. Todo esto lo hicimos gracias a Tours Bariloche que nos invitó, así que también lo dejo etiquetado acá en la descripción del video. Tours Bariloche es Gerardo, el mismo chico de ayer de Belero Bariloche, que nos hizo la excursión con Belero. Hace mañana cabalgata y hoy nos hizo venir a ver esto que es un paisaje tremendo. Y así nos despedimos de la isla Victoria. ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, el barco! ¡Vamos! Nos despedimos. Increíble. ¿Te gustó la isla? Sí. Bueno. ¡Chau, gente! Bueno, familia, bajamos al bosque de Arrayanes. Estamos entrando. Recién bajamos del Caucao. Y vamos a visitar este bosque de Arrayanes que hace un poco de frío. Bueno, acá están las reglas para entrar. Hace un poco de frío porque es un sector mucho más húmedo. Entonces vamos a... Hay una casita de té. ¡Woo! Llegamos. ¿Y qué tenemos acá? El horario de partida es a las cinco y media. Tenemos una hora. Ya tenemos la rampa a la casa del té. Y acá vamos a continuar por el camino que van todos. Estos son los famosos Arrayanes. Miren, son como árboles que tienen como piel. Miren, hermoso. Obviamente acá tampoco se puede sacar nada de la isla. Ni llevar, ni modificar. No se pueden cortar las plantas tampoco. Así que no toquen nada, caramba. Bueno, para acá comienza el circuito. Volvemos al muelle. Comienza el circuito. Parque Nacional Arrayanes. Pero qué hermoso es Arrayán, por favor. Tan chiquito. Miren el color que tienen estos árboles de Arrayanes. ¿Vos sos una Arrayán? Mirá que me hinchito enseguida. Uy. Perdón. Un dato que vimos recién, no sé si les alcancé a contar. Como los tocas, están fríos porque tienen una piel muy finita. No es como otro árbol que tiene corteza. Entonces lo tocas y está helado. A ver, toquenlo, toquenlo, toquenlo. Está helado. Miren cómo se ven para arriba. Tremendo. Estamos yendo a la casita del té. Que ahí vamos a terminar la aventura el día de hoy. Y espero que les haya gustado muchísimo todo lo que les filmé. De la isla Victoria, del bosque de Arrayanes. La Patagonia es hermosa. Así que no se olviden de si vienen a hacer esta excursión que vale muchísimo la pena. Pero muchísimo. Está todo muy cuidado, ¿no? No hay desorden. Vamos a seguir mirando. Chau. Terminamos el paseo. Esperamos que les haya gustado. Damos camino al muelle de nuevo. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar. Pásenla muy lindo. Los quiero. Chau. 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 ¡Gracias!